hoy voy a pagar una de tantas Omar Omar hoy voy a pagar una de tantas bueno amigos así que no se pierdan de este video para todos mis amigos desde Cucutla en Aguachapán en el aniversario más bien en el natalicio de nuestro amiguito Rubio miembro de la familia increíble que nos invitaron a compartir con ellos así que buenas tardes por la noche los invito a a ver el video completo desde Cucutla el quebracho en el departamento de Aguachapán para todos amigos compartiendo acá con los increíbles pierda la otra bola uuuh